Hola mi gente, yo Barreto aquí con ustedes de nuevo en el Credit Card Connection. Gracias por regresar a mi canal. Bank of America es el banco número 2 en los Estados Unidos atrás de Chase. Es un banco enorme, pero hay mucha gente que en el pasado me han dicho que lo que ellos ofrecen en términos de producto como tarjeta de crédito no son los mejores. Entonces yo dije, déjame ver yo mismo, déjame ir al banco aquí al lado en Hackensack, en Essex Street para ver lo que hay y por qué gente siente que es lo que está pasando en ese banco. Pero antes de eso, háganme un favor, dale a like y subscribe. Ustedes me pusieron sobre 3,000, quiero llegar a 5,000. Entonces con la ayuda de ustedes, háganme un favor, dale a like y subscribe, te lo agradezco mucho. So el día 26 de febrero, y como siempre les voy a enseñar a ustedes, mis notas que llevo siempre aquí. Fui y hablé con un asistente manager, María Quesada. Y María me preguntó si yo estaba ahí el sábado anterior porque tenían ellos una reunión en la comunidad para ayudar a la gente de la comunidad, especialmente la gente latina, porque tenía gente ahí que hablaba en español, enseñarle a ellos cómo manejar crédito, cómo subir su crédito, qué producto ofrecen. Otra pregunta sobre préstamo para comprarse una casa, un auto, sacarle un préstamo personal, cosas así. So ella creía que yo estaba en esa reunión, yo le dije no. Y ella me dice, pero qué casualidad que tú estás aquí hoy. Y yo, bueno, yo estoy aquí para traerle a mi gente esta información, porque es bien importante que nuestra gente sepa lo que hay allá afuera, no solamente lo que uno busca en línea o lo que alguien te dijo, sino yo quiero ver yo mismo y reportarle a ellos lo que hay. So hablé con María sobre los productos de Bank of America. Y lo que noté fue, y la queja que mucha gente me da es que ellos no tienen una tarjeta de crédito como un American Express Platinum o una tarjeta de Chase, Sapphire Preferred o Reserve. Y ella me dice, sí, nosotros no ofrecemos eso, pero tenemos tarjetas como el Customized Cash Rewards, que tú coges una categoría y te damos 3% para atrás en todo en esa categoría. El Unlimited Cash Rewards Card que te da 1.5% en todo. So para mí esta tarjeta es como la Chase Freedom Unlimited. El Travel Rewards Card de ello, que te da para atrás 25,000 puntos cuando uno empieza y aplica para la tarjeta y tiene que gastar 1,000 dólares en los primeros 90 días. Tienen una tarjeta que se llama Bank AmeriCard, que es una tarjeta que ellos utilizan para la gente que tienen otra deuda en una tarjeta y tú puedes transferirlo aquí por hasta 21 meses. So más de un año y medio sin interés para ponerlo todo en esa tarjeta y ahorrarte todo ese dinero en interés. Entonces, esa es la tarjeta Bank AmeriCard y la última vez el Bank of America Premium Rewards Card que te da 60,000 puntos cuando tú vayas a aplicar. Tienes que gastar 4,000 dólares en los primeros tres meses. Te da 200 dólares en crédito para el Statement y te da Global Entry o TSA PreCheck, parte de eso. Y te da 2 puntos por todo lo que uno gaste en salir a comer, en viajar y 1.5 en todo lo demás. So, ellos ofrecen mucho. Lo único es que no te dan como en la sota tarjeta algo para usar Hertz o un status en un hotel como Hilton. Pero ellos no quieren hacer eso porque como me dijeron a mí, esto es algo que nuestra gente quiere. Ellos quieren mejor el cashback y usarlo como ellos quieren usarlo. La otra cosa es que Bank of America hace algo que los otros bancos no hacen. Si ustedes tienen una cuenta con ellos de savings y tú tienes cierta cantidad, ellos le añaden interés que te van a dar a ti en cashback en cada tarjeta hasta puede llegar 4.5. Que eso no se encuentra en las otras tarjetas en los otros bancos. So, si tú tienes por lo menos, vamos a suponer, 5,000 dólares o 10,000 dólares, pues ellos te van a aumentar los puntos que te van a dar de cashback en la tarjeta de ellos. So, la otra cosa fue cuando yo salí de hablar con María, me encontré con un señor que se llama Daniel Montalvo y él es el vicepresidente de Merrill Lynch en ese banco. So, él lo que hace es, él busca a la gente que quieren invertir dinero y él explica a ellos cómo eso funciona. Porque a veces si uno pone dinero en una cuenta de savings, lo que va a lograr es 1.5, 2.5, pero él de interés. Y aquí él te puede decir, mira, si pone esta cantidad aquí y le da el año, podemos ponerle dinero en diferentes cosas, invertirlo, y uno puede entonces seguir creyendo el dinero y creciendo el dinero hasta que lo necesite. Si no, lo deja ahí y eso sigue ahorrando interés. So, él me dijo lo que, cuando él vio que yo salí de la oficina, me dijo, gracias por venir, porque nosotros queremos que nuestra gente sepa que aquí mismo en el mismo banco podemos hablar con ellos sobre lo que podemos ofrecerle a ellos en términos de inversiones y para mejorar su futuro en esto. So, yo dije, wow, qué chévere que de una oficina tú puedes literalmente salir de la puerta, entrar en la otra y que te den otro servicio ahí. Right? So, eso fue fenómeno. Pero lo que se me olvidó ese día 26 de febrero fue tomar la foto que yo siempre tomo cuando yo voy a visitar los bancos. So, cuando fui hoy, yo estaba buscando a María, pero fue la hora del almuerzo, ella no estaba, pero había otra señora atrás del escritorio y me dice, yo me recuerdo que usted estaba aquí dos semanas atrás, yo tengo su tarjeta. Ella me dijo, dame un minuto. So, empecé entonces a hablar con Leslie Vázquez, que también es una vicepresidente latina, trabajando en el banco ahí y ayudando a los clientes. Y para que usted vea, una persona con el título de vicepresidente, ayudando a la gente que entran afuera de la calle, yo no tenía cita con ninguno de ellos y ella se puso a hablar conmigo y me explicó de lo que ellos quieren hacer ahora adelante, por lo menos cada mes o cada dos meses, abrir la puerta un sábado, explicarle a la gente lo que ellos ofrecen, ayudar a la gente que tienen problemas, tratar de manejar su dinero o abrir una cuenta nueva. So, ella me dijo, esto es lo que vamos a hacer y lo que lo vamos a ofrecer a la gente es no solamente una tarjeta para decir, mira, si tú compras esto, puedes lograr ese viaje. No, estamos diciendo, ustedes tienen valor para nosotros. Si ustedes tienen una relación con nosotros en otro término de préstamo o de chequera o de savings, nosotros queremos seguir eso y hacerlo crecer con las otras cosas que te vamos a ofrecer. Y eso fue algo que me dio duro, sinceramente. Y me gustó que ella dijo, hay muchos de nosotros que no reciben esta información. Hay muchos de nosotros que no se atreven a hacer la pregunta o no saben manejar buscándolo en línea y por eso estamos aquí. So, para mí, mi gente, te digo de todo corazón, vale la pena ir al banco y si quieren una cuenta, trata de ver un Bank of America al lado donde ustedes viven. Hay mucho y ella me dijo algo que fue interesante, que fue que eso no sucede solamente donde yo estaba aquí en Hackensack. Eso es en todos los bancos de ellos que ofrecen esos mismos servicios de la misma manera. So, ellos tratan de coger lo que funciona bien en un banco, en una área y hacerlo en el otro para que todo sea igual, donde uno vaya. So, si tú estás por fuera y no puedes ir a tu banco, puedes ir al otro y te van a tratar igual y vas a tener los mismos servicios ahí. So, le digo todo eso porque hay mucho valor aquí en Bank of America. Es un banco que lo que veo tiene muchas cosas modernas. El sitio era lindo, todo nuevo, pero tratan a la gente, como decimos nosotros, como en aquel día, cuando la cosa era más simple, cuando uno podía sonreírse y no tener que pensar que van a pensar algo malo. So, así fue que me sentí. Es más que cuando yo estaba esperando hablar con Leslie, había una señora que vino que había un problema en otro banco, no de Bank of America, pero en otro banco que ella tenía una cuenta y Leslie la calmó, habló con ella, le dio una tarjeta nueva que la señora quería y la mujer dice, la señora dijo, me alegro que yo vine aquí porque esto me fue bien y yo me sonreí con esa mujer y le dije, aquí tratan a la gente bien y ella me dijo, eso puedo ver. Por eso es que yo fui a este banco, yo he ido ya a Citibank, a Chase, a Wells, a Capital One. American Express no lo he encontrado en un brand solamente, pero he hablado con ellos por teléfono para buscar la información. Voy a ver si me encuentro en un Discover Bank por ahí, pero quiero traerle toda esta información a ustedes, mi gente, porque quiero que ustedes sepan que ustedes tienen oportunidades de conseguir diferente información y como en este lugar, en Hackensack, que trataran a nuestra gente bien. Si ustedes tienen cualquier pregunta o quieren un banco que yo vaya a ver para ver si puedo conseguir más información, hágame un favor, déjame un comentario abajo y así yo puedo ver cómo yo puedo ir ahí o hacer una llamada, lo que sea, o traerte la información que ustedes quieren. Pero le agradezco su tiempo aquí, como ustedes pueden ser otra cosa, pero lo están pasando conmigo. Y como siempre, gracias por el privilegio de su tiempo para mí, porque eso vale lo más. Gracias por todo, que Dios me los cuide. Hasta la próxima.